¿Ha faltado tus clases y necesitas un justificante médico como excusa? Pues aquí te traigo la solución, una página súper sencilla y rápida en la cual vas a poder aprender. Suscríbete al canal y no olvides de darle me gusta al video, ¿ok? Pues empezamos. Pones aquí en Google modelo ejemplar.com y aquí le pones en donde dice justificante médico PDF y Word. Entonces aquí rellenas tus datos, por ejemplo. Aquí puedes ponerle algún archivo seleccionado o el logo del hospital al que tú vas a poner. Deja cualquier número usted te acuerda y generas el PDF. Y te va a descargar el PDF. Aquí tienes el PDF con todos los datos y todas las... Del hospital, ¿ves? Pues nada. Lo imprimes o lo descargas o haces lo que tú quieras. Y se lo llevas a tu profesor o a quien lo necesite. Bueno, espero que este tutorial te haya servido para que puedas justificar aunque sea una clase de vez en cuando. Muchísimas gracias por ver el video. No te olvides de suscribirte y compartir este tipo de video con algún colega que necesite un salve. Bueno, nos vemos en un próximo video. Bye, bye.